Colombia es hoy un país digital. Junto al presidente Juan Manuel Santos, dimos apertura al centro de Wi-Fi gratis. Ahora podemos monitorear el funcionamiento de las zonas Wi-Fi gratis del país y reaccionar más rápido ante las posibles fallas. Ya tenemos 1,162 zonas Wi-Fi gratis y la meta es llegar a 2,000 antes de finalizar el gobierno. En el mes de marzo, entregamos 4 en el departamento del Meta, 2 más para Cartagena en el Castillo de San Felipe y en el Parque El Manglar, 2 en La Calera, 74 más en Bogotá, 1 en Salamina Caldas y 5 en El Quindío, para que todos los colombianos tengamos más oportunidades de conectarnos con el mundo. Y por ser marzo el mes de la mujer, la viceministra de Economía Digital, Juanita Rodríguez, presentó la encuesta de acceso, uso y apropiación de las TIC por parte de las mujeres en Colombia, en la que, entre otros datos, revelamos que el acceso a Internet llega al 81% de la población femenina. Además, nuestro embajador de las zonas Wi-Fi gratis, Gratiniano, estuvo en Transmilenio, regalándoles flores a las mujeres que viajan en el sistema e invitándolas a usar las zonas ubicadas en 9 portales y 48 estaciones. En marzo, no solo entregamos Wi-Fi gratis a los colombianos. Con el presidente Juan Manuel Santos, entregamos 600 computadores para educar en Mesetas Meta y 10,000 tabletas y computadores para educar a Bogotá, logrando pasar de 57 niños por equipo en 2010 a 6 estudiantes por terminal en 2018. Estamos generando más oportunidades para que nuestros niños se eduquen de la mano de la tecnología. Wi-Fi gratis, computadores para educar y TDT, para que las familias puedan ver televisión de alta calidad sin ningún costo. Por eso, con la ANTV, entregamos en la localidad de Bosa 5,000 decodificadores TDT. Y siguiendo en la misma línea, la televisión pública estuvo presente en los India Catalina 2018, con 91 nominaciones en 39 categorías y 30 premios recibidos. Entre esos, la transmisión más importante que se ha hecho en canales públicos, en la que más de 280 millones de personas en el mundo pudieron seguir la visita del Papa. Nos reunimos con diferentes gremios del sector para darles a conocer nuestras políticas en temas de interés. En el foro Transformando Ciudades, hablamos de cómo con la tecnología y la participación de los ciudadanos, podemos adaptar las regiones a nuestras necesidades. Publicamos para comentarios el borrador del proyecto de política pública en materia TIC, para la promoción de un modelo de ciudades y territorios inteligentes. En el lanzamiento de Apps FEDESOFT, hablamos con diferentes emprendedores apoyados por el Ministerio TIC, quienes compartieron su experiencia con nuevos emprendedores de la industria del software. En diálogos con Amcham Colombia, hablamos de nuestra política pública de seguridad digital. Estamos preparados y seguimos redoblando esfuerzos para combatir cualquier incidente de ciberseguridad. Recibimos con orgullo y beneplácito a Jenny de la Torre, una líder ejemplar, y de la Casa Mintic, que hoy es la mujer CAFAN 2018. Gracias por trabajar por el empoderamiento y liderazgo para las poblaciones más vulnerables. Ante periodistas, medios de comunicación y estudiantes de la Universidad del Rosario, presentamos el estudio Temperatura en las Redes y el Taller contra el Ciberbullying, herramientas que nos permiten analizar nuestro comportamiento y cómo reaccionar en la red. Lanzamos una plataforma que beneficiará a los empresarios MIPIME del país, para que fortalezcan los procesos de transformación digital de sus negocios, capacitándose con los 36 cursos gratuitos de empresario digital. En el evento Transformate en Empresario Digital, dimos a conocer a los empresarios de Bogotá, la plataforma que les brinda las herramientas necesarias para los que inician el proceso de transformación digital de sus negocios. Las historias de nuestros beneficiarios nos animan a continuar trabajando por llevar acceso y oportunidades a las zonas rurales del país. En la celebración de los 126 años de creación de la Policía Nacional, presentamos la estampilla postal que hemos emitido en honor a esta importante celebración. Con esta estampilla, se hace un homenaje al trabajo comprometido de todos los policías de nuestro país, que día a día ofrecen su vida para garantizar la seguridad y la integridad de los colombianos. En el Open House CCE, presentamos las nuevas herramientas tecnológicas a través de las cuales se va a poder hacer seguimiento a una parte de los recursos públicos. La confianza es fundamental para el desarrollo de la economía digital. Alianzas como la hecha con Colombia Compra nos permiten demostrar el compromiso del Estado con el país. Ahora los ciudadanos cuentan con servicios tecnológicos para realizar control social, aportar a la transparencia y eficiencia de las entidades y luchar contra la corrupción. Nos llena de orgullo saber que dentro de los afiliados FEDESOV, una empresa colombiana se destaca por su arduo trabajo en el sector TEI. Por su rol en la industria, reconocimos a Novasoft con la medalla Manuel Murillo Toro. ¡Felicitaciones! Logramos expectativas de negocio por más de 29 millones de dólares y fuimos el único país latinoamericano con delegación de emprendedores presente en el 4G4Now. Nuestros co-equiperos desde Medellín conocieron experiencias, casos de éxito y buenas prácticas de expertos internacionales del comercio electrónico. Desde Ministerio TIC, trabajamos para que la tecnología sea una herramienta de desarrollo en el departamento de Putumayo durante el proceso de reconstrucción de Mocoa. Participamos del comité integrado por los ministerios del gobierno para la evaluación y seguimiento de las obras que se ejecutan en esta capital luego de la avalancha que arrasó con más de 15 barrios. Recorrimos las zonas Wi-Fi de este municipio y estuvimos en diálogo permanente con su comunidad, ratificando nuestro compromiso con esta región del país para que renazca y se recupere. Hacemos posible lo que parecía imposible. ¡Lo hacemos de corazón!